Como antes, más que antes te amaré, en la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y mis manos con tus manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. En la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y mis manos con tus manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes, como antes, más que antes te amaré.